La ley no prohíbe algo, pero uno debe tener cierta ética, cuidado y transparencia a la hora de dirigir un estamento de público. Por ejemplo, en este caso público, que es lo que nos interesa. Por eso vamos a hacer este trabajo, una forma de ver cómo se maneja algunas cosas todavía en el país, que se contratan allegados sin tal vez el formulismo necesario de una capacitación, de un concurso para tener ese empleo. Solo porque son amigos relacionados, obtienen un empleo en el Estado Dominicano. Esto y otras cosas las vamos a ver en este reportaje de la vida. Desde el 2001 tenemos el nuevo Sistema de Seguridad Social, instaurado con la promulgación de la Ley 87-01. Con esta nueva estructura se crearon una serie de organismos para garantizar los derechos y deberes de los afiliados a la seguridad social. Una de estas instituciones es la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, DIDA, la cual preside la licenciada Nélcida Marmolejos Capellán, y quien ha formado todo un sindicato dentro de esta entidad por medio del nombramiento a un sinnúmero de dirigentes sindicales de distintos gremios, los cuales sostentan posiciones importantes y buenos salarios. Pero vayamos un poco atrás. ¿Quién es Nélcida Marmolejos? Es de conocimiento público que es una sindicalista de larga data. Desde temprana edad comenzó su lucha por los trabajadores. Se inició como secretaria de la Federación de Sindicatos Cristianos de Puerto Plata, pasando por diversos sindicatos hasta llegar a ser diputada de la nación en dos periodos. El 31 de enero del 2002 es designada como titular de la Dirección de Información y Defensa del afiliado DIDA, donde se ha mantenido durante 10 años consecutivos. Durante su trayectoria sindical conoció muchos amigos y compañeros que ahora la acompañan en su labor en la DIDA. Pero no solo hay sindicalistas, también hay familiares y allegados de estos sindicalistas. La nómina de la institución que asciende a un monto de 4.420.000 pesos tiene miembros de sindicatos nacionales en casi todas las dependencias que componen esta dirección. Hemos contado 19 miembros sindicales en la entidad. Comencemos con la lista. Andrea Camarena Carrasco, quien es asistente de la directora Marmolejos desde sus inicios hace 10 años, en la actualidad tiene un salario de 62.121 pesos. Indagando más sobre ella, comprobamos que es miembro del Sindicato de Trabajadores Unitarios. A esta le sigue Bernabé Matos Pérez, encargado de la oficina de la DIDA en San Francisco de Macorís. Tiene 7 años elaborando en la institución con un salario de 38.500 pesos. Este señor es miembro del Sindicato de Trabajadores de la CODAL. También está Bienvenido Cuevas, encargado de Planificación y Desarrollo, con 9 años en la institución, ganando 85.000 pesos. Es dirigente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Pero también tenemos a Epifanio López Valenzuela, encargado de compras. Lleva 9 años trabajando en la DIDA y su salario es de 42.350 pesos. Es miembro de la Confederación de Trabajadores Unitarios. A López se suma José Gómez Cerda, encargado de división de prensa y radio, con 3 años de labor y un salario de 44.000 pesos. Es de la Confederación de Trabajadores Unitarios y hasta de la Central Latinoamericana de Trabajadores Pensionados. En la nómina se encuentra José Vázquez López, encargado de la oficina de Barahona. Este dirigente de la CNUS gana 39.893 pesos. José Paulino Vórquez Ramírez, encargado de servicios generales, con un salario de 36.300 pesos. Y sabemos que es un dirigente sindical y que en noviembre del año pasado, la Dirección de Pensiones del IDSS le entregó su pensión por vejez, violando la Ley 379-81 sobre jubilaciones y pensiones del Estado Dominicano, donde dice que debe dejar de recibir la pensión hasta que esté recibiendo dinero de la Administración Pública. En el ranking de los sindicalistas de la DILA está Juan Balbi Castillo, técnico en promoción. Tiene un salario de 32.561 pesos y es también sindicalista de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. De igual manera está la yerna del sindicalista Eugenio Pérez Cepera, Juana Rosario Tejada, quien es asistente administrativa y gana 36.000 pesos. Sí, eso es cuestionado porque son personas cercanas a su entorno. Y yo diría que hay un conflicto de interés, porque si yo no soy allegado a ese sindicalista y quiero participar en el concurso, en esa posición, pues no participo en igualdad de condiciones. Otro sindicalista que tiene a un hijo trabajando en la DILA es Rafael Pepe Abreu. Su hija, Catiusca Maciel Brito, gana 19.000 pesos. Otro sindicalista, como es Esperidón Villa Paredes, tiene a su hijo Samuel Villa Rodríguez ganando 41.000 pesos como soporte técnico y de aplicaciones. Y el sindicalista Juan Antonio Matos de la CNTD tiene a su hija Violeta Matos Peñaló como analista informática ganando 34.000 pesos. Dentro del movimiento sindical de la DILA está Luis Grano de Oro, técnico en control y monitoreo, quien gana 24.000 pesos si es de la CNTD. Aquí también está la sindicalista de la CNUS, Yulisa Magallanes, coordinadora de orientación, con un sueldo de 38.500 pesos. Si fueran pocos, encontramos a Omaira Mañan, encargada legal de la DILA, en Barahona, quien gana 25.000 pesos si pertenece a la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Consultamos con expertos en la materia y la ley no prohíbe que un sindicalista sea parte del sistema de la seguridad social, quedando el asunto solo en un problema eminentemente ético. ¿Cómo podrán los miembros de un sindicato protestar por una determinada ilegalidad si están amordazados por un empleo y por una decisión política? La ley, si lo prevé, la Constitución establece que un funcionario público no puede beneficiar a allegados, relacionados y familiares. Pero algo legalmente condenatorio es que, además de todos estos sindicalistas, la directora de la DILA tiene algunos familiares y allegados como empleados de la institución. Por ejemplo, su hermano, el Ladislao Marmolejos Capellán, quien se desempeña como orientador de la oficina de la Romana, con un sueldo de 44.000 pesos. Es importante destacar que es el orientador que más gana en la nómina. Es evidente el por qué. También tiene algunas familias políticas, como a Jorge Salomón González, que es el encargado de seguridad informática y que gana 58.000 pesos. Es el cuñado del hijo de Nélcida. Y también está la mamá de él, María Teresa Salomón, quien trabaja en la oficina de Santiago con un sueldo de 23.000 pesos. Otros familiares de la directora de la DILA, que están nombrados en la institución, es León Capellán Reynoso, quien es su primo. Y se desempeña como defensor, con un salario de 47.000 pesos. Para colmo de males está la hija y el esposo de la hermana de Bienvenida Marmolejos. La sobrina es Sugey Cabrera Marmolejos, que gana 23.000 pesos. Y el esposo de la hermana, Luis Cabrera, es asesor de la DILA. Se está faltando a la integridad institucional. La Ley 4108 de la Función Pública prohíbe el nepotismo, que es la preferencia que tienen los funcionarios públicos para dar empleos a familiares y amigos, sin importar su mérito o capacidad. Evidentemente, este principio ha sido trasgredido. Otras irregularidades que se han presentado en la DILA son las presentadas en la Auditoría del 2008, realizada por la Cámara de Cuentas, donde se observó, entre otras cosas, que dentro de la nómina del personal fijo existen empleados que figuran en nóminas de otras entidades estatales como personal activo y pensionado, a los que la DILA había pagado a diciembre de 2008 un monto de 3.125.000 pesos. Nosotros, por nuestra parte, investigamos y de los ocho empleados, todavía existen seis que tienen el cruce de la nómina, o sea que nadie le hizo caso a la Cámara de Cuentas. Gerardo Aguiar es el encargado del Departamento Financiero, con un salario de 93.000 pesos, y además es jubilado del Departamento de Contabilidad de la UAS. Frivio Rafael Castellanos Mateo es consultor interno de salud, gana 44.000 pesos y es también médico ayudante de emergencia en el Hospital Darío Contreras, con un salario de 33.000 pesos. Otro es Juan Andrés Balbi, que es técnico de la Oficina de Santiago y empleado del IAD. Carlos Tomás Fernández, quien es analista de planificación y estrategias, con un salario de 70.000 pesos, y Gladys Raquel Stanilari, de Santana, defensora, con 35.000 pesos, y José Ramón Durán Matías, técnico en promoción, con 34.000 pesos, son pensionados civiles. Y todos tienen un denominador común, que son sindicalistas también. Y es que la Dirección de Información y Defensa del afiliado se ha convertido en un pequeño sindicato de Nélsida Marmolejos. No sabemos sus motivaciones, porque nos negó una entrevista.